Bueno, el Real Madrid se trae desde Milán su undécima Copa de Europa. La de hoy ha sido una madrugada muy larga para los madridistas. Carlos Prado, los jugadores no quisieron esperar y han ofrecido el título a la diosa Cibeles, nada más pisar España. Sí, a las seis de la mañana aterrizaba ese avión del Madrid en el aeropuerto de Madrid-Barajas y lo hacía con cierto retraso porque el partido se prolongó más de lo esperado, una hora más por culpa de la prórroga y de esos penaltis, y también porque la fiesta en Milán se prolongó más también de lo esperado. Desde el aeropuerto, los jugadores fueron directamente hasta el Estadio Santiago Bernabéu, donde les esperaba un autobús descapotable, con el que recorrieron todo el paseo de la Castellana y llegaron hasta aquí, hasta la plaza de Cibeles, donde miles de aficionados estaban esperando, aguantando la lluvia y todas esas horas de espera. Finalmente, a las siete y media de la mañana, el capitán Sergio Ramos, en nombre de todo el equipo de todo el Real Madrid, accedía hasta la Cibeles, hasta la estatua de la diosa y le ofrecía la undécima. Señal en directo, como vemos, del autobús del Real Madrid, que está llegando a Cibeles, al Ayuntamiento de Madrid, donde está nuestro compañero Carlos Prado. Carlos, cuéntanos. Sí, ahora mismo está haciendo su aparición. Los dos autobuses del Real Madrid, como pueden ver, no son descapotables, no son los mismos autobuses con los que pasearon esta madrugada, pero toda la gente les está recibiendo entre aplausos. Estamos viendo muchas bufandas, banderas al viento. Ahora mismo los dos autobuses están girando, están dando una vuelta a la diosa Cibeles. Ahora mismo están pasando ya por delante del Ayuntamiento. Los jugadores estamos viendo dentro del autobús, también van sacando fotos, van haciendo vídeos. Y aquí está en este autobús la Copa de Europa. Ahora mismo está pasando por delante de nosotros. También está girando ahora mismo la Cibeles. Pepe saludando, Ronaldo haciendo un vídeo. Los jugadores también están grabando sus momentos. Estamos viendo cómo la gente además está avanzando, están acercándose a los autobuses, intentando acceder hasta los ídolos, tocar los vehículos. Y ahora ya los dos autobuses van a detenerse en la calle Alcalá, es la entrada lateral del Ayuntamiento, por donde van a acceder hasta el mismo, hasta el municipio. Allí está esperando la alcaldesa Manuela Carmena. Y la gente empieza a correr detrás de los autobuses. Ya se empieza a romper un poco este cordón policial que tenía a la gente controlada. Ahora mismo se han detenido los dos vehículos delante del municipio. Antes hemos estado allí y hemos visto cómo la policía había montado también dos cordones para que la gente no se acercara, para que dejara entrar a los jugadores del Real Madrid. Pero no sé qué difícil va a ser evitar eso, porque ahora estamos viendo una auténtica carrera. Todas las personas que estaban en Cibeles están corriendo, están invadiendo la zona de la rotonda y se están acercando hacia los dos autobuses. Se han dado cuenta que allí es donde han parado, donde van a bajar los jugadores. Y ahora todo el mundo está intentando ver a sus ídolos. Gracias, Carlos. Ahí estamos viendo a toda esa gente que se está acercando.